Hola, ¿cómo están? Yo soy Adriana Torres, cardióloga, y esto es Yo Cocino, saludable y sin harinas refinadas. Buenas, ¿cómo va? ¿Se vienen las fiestas? ¿Se vienen las mesas dulces con todo calórico? Vamos a hacer una preparación especial para mesa dulce del 24, del 31, un cumpleaños, si quieres quedar bien con una amiga y vas a llevar el postre, esta receta te viene justo, justo al pelo para vos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tarta de mousse de frutos rojos. Vamos a los ingredientes. Para la masa de nuestra tarta vamos a usar un huevo, 250 de harina integral, la que vos quieras, puede ser integral combinada, integral de centeno, de trigo y cebada, la que a vos te guste. 100 de azúcar mascabo. No te gusta el azúcar mascabo, usa azúcar blanca, usa edulcorante, los condimentos, el azúcar que a vos te guste. Aceite, 6 cucharadas. Aceite de trigo, aceite de maíz, mezcla, no oliva. Una cucharadita de polvo de hornear. Vamos a usar, y nunca te olvides que cuando usemos cáscara de una verdura o de una fruta, siempre la cepillamos primero, la limpiamos. Una cucharada de ralladura de limón. Una pizquita de sal. Eso va a ser todo para la masa de nuestra tarta. Y el relleno va a llevar 200 o 250 o 290, en realidad depende del frasco que consigas, o si lo podés comprar suelto, de un queso light, un queso de tipo untable. Vamos a usar gelatina light de frutos rojos. ¿Cuál? La que es para medio litro. ¿No conseguiste la de medio litro y conseguiste la de litro? Usá la mitad del sobre. ¿No te gustan los frutos rojos? Cereza, frutilla, naranja, ananá, la que a vos te guste. En este caso, vamos a usar de frutos rojos, pero usá la que vos quieras. Y el agua para preparar nuestra gelatina. Vamos a la preparación. Bien, para armar nuestra masa, vamos a poner en un bowl el harina, el azúcar. Vamos integrando nuestros ingredientes. El huevito, acordate que siempre el huevo lo vas a poner en un recipiente o algo, no directamente en el bowl, para asegurarte que el huevito esté en buen estado. El huevo lo rompemos y empezamos a integrarlo. Aceite. Una pizquita de sal para rehasar el sabor. También en los secos, vamos a incorporar la cucharadita de polvo de hornear. Al ras. Y el limón. Obviamente que, si no te gusta, no se lo pones. Puedes también ponerle cáscara de naranja, que le queda muy rico. ¿Sabes lo que le queda espectacular a esta preparación? El cardamomo. Uno o dos semillitas de cardamomo. Ten en cuenta que es un sabor muy invasivo. Si no te gustan los sabores intensos, aromáticos, no se lo pongas. Son simplemente ideas. Voy integrando bien todo. Integro, integro, paciencia. Porque esto se tiene que ir integrando de a poco. Hasta formar nuestra masa. Bien, quiero que veas algo. No es una masa, es un arenado. ¿Cuál es el punto correcto? Cuando yo aprieto y formo mi masa. Ese es el punto correcto, ¿sí? Pero, a simple vista, es un arenado. Lo que voy a hacer es colocarlo en un molde. En este caso es un molde de 24. Si tu molde no tiene número, 24 es la distancia que hay de punta a punta. O sea, el diámetro. Esto tiene 24. Si vos lo haces en un molde más grande, te va a quedar muy finita. Yo en este caso elegí este molde, porque además para desmoldarlo es mucho más fácil. Lo cubrí con un aceite de enerosol y simplemente voy a ir volcando mi arenado. Pero, lo podés hacer en tarteletitas individuales, lo podés hacer en budineras, hacerlo en los moldes que tengas en casa. Y simplemente lo que vamos a hacer es ir volcando nuestra preparación y voy apretando. Así en todo el molde. Así es como nos queda, pero quiero que prestes atención a algo. Si vos usás azúcar mascabo como usé yo, vas a ver que a veces el azúcar mascabo tiene como estas pequeñas pelotitas que están más duras y que quedan incorporadas. Cuando vos comas esta masa cocida, estas pequeñas pelotitas quedan como si fuese un caramelo crujiente. Así que yo particularmente te recomiendo que uses azúcar mascabo. Pero bueno, va en el gusto de cada uno y en lo que puedas consumir o no. También podés hacer esta masa de tarta sin ningún tipo de endulzante, sin ningún tipo de azúcar. Porque como el relleno va a ser un relleno dulce, no hace falta que la masa tenga azúcar. Una vez que hice mi masa, que preparé toda esta masa, la vamos a cocinar en un horno precalentado a 180 grados, entre 15 a 20 minutos. Ten en cuenta que le pusimos polvo de hornear, por lo tanto va a elevar. Para que te quede un hueco para poner tu relleno, lo que vamos a hacer es ponerme papel metalizado, cubrirlo con papel metalizado. Yo simplemente lo que hago es, pongo mi papel, lo corto y acá le podés poner porotos, garbanzos o, como hago yo, le robo a mis hijos sus bolitas. De vidrio. Y simplemente lleno mi molde. Los bolones los saco para que no me hagan huecos en la masa. Y dejo todas las bolitas de vidrio distribuidas. Y así la voy a cocinar. De todas maneras, ten en cuenta que lo que vamos a hacer ahora es una mousse de frutos rojos que va a solidificar. Por lo tanto, si no te quedó un hueco de relleno, no tengas ningún problema porque el relleno lo vas a poner, va a solidificar y te va a quedar muy bien igual la tarta. Pero si vos querés hacer esta masa de tarta y hacerle con otro tipo de relleno, ten en cuenta que necesitas un lindo hueco. Así se va el horno. Y nos vamos a ver en 20 minutos. Ahora vamos a preparar la mousse de frutos rojos. Yo acá ya preparé la gelatina con 250 centímetros cúbicos de agua hirviendo. Y una vez que diluís bien, viene el polvito de la gelatina, le agregás 200, no 250, 200 de agua fría. Y acá teníamos el queso blanco. Pero, vení, esto es una idea. ¿Vos no necesitas cuidarte para bajar de peso? Usa un queso entero, te va a salir mucho más cremoso. La mousse te va a salir más cremosa. Como dijimos antes, usa el gusto de la gelatina que a vos te guste. Inclusive, si por ejemplo usaste una gelatina de ananá, le queda muy bien que una vez que tu mousse de chocolate está bien durita, después de unas 6 horas en la heladera, yo generalmente la preparo la noche anterior a ser utilizada. Entonces, te queda bien durita y con consistencia de mousse. Le queda muy bien que le pongas unas rodajitas de ananá y después le pongas gelatina de ananá por encima. Y te quedes a capa de gelatina y que se vea la fruta. Lo mismo con el durazno. O simplemente la decores con crema. O, si vos no consumís lácteos, le podés poner un poquito de azúcar impalpable. O le podés cortar una fruta fresca arriba. O le podés hacer con queso descremado y azúcar impalpable. Como si fuese un frosting. Sé creativa y utiliza las cosas que vos puedas y que tengas en casa. Manos a la obra. Directamente en una batidora vamos a poner nuestro queso. Sin nada, sin azúcar, sin nada. Y lo que vamos a hacer es batirlo. Batirlo para que tenga una textura homogénea. Ahora, nos ponemos a batir nuestro queso. Simplemente. Una vez que batiste el queso, vas a ir incorporando la gelatina de a poco. De a cucharones. Y vas a ir mezclando. Para ir incorporándolo. Parece que el queso se te corta. Quedate tranquila que todo se va a ir integrando. Ten en cuenta de pasar la espátula bien hasta el fondo. Porque van quedando pedacitos de queso blanco. Vamos incorporando y seguimos poniendo nuestra gelatina. Esta es la consistencia que te va a quedar. Bien líquida. Mirá que hermoso el color. Bien, bien líquida. Y ahora te voy a tirar un tip extra. Vuelvo a decirte, se vienen las fiestas o tenés el cumpleaños de alguien. O invitaste a cenar a alguien en tu casa y no sabes qué hacer de postre. Hacés esta preparación que acabamos de hacer recién. Con la gelatina y el queso blanco. Y simplemente la pones en recipientitos o en copitas o en vasitos. Simplemente los llenas tres cuartas partes de tu recipiente. Y así los pones en la heladera. Una vez que esto cuajó, que te va a quedar bien sólido. Le pones un potote de crema y un fruto rojo. Una frutilla, una aranda, una guinda, una cereza, lo que a vos te guste. ¿Querés ser más creativa? Te voy a tirar una idea. Vas a agarrar una fuente, vas a agarrar un repasador y tu repasador lo vas a hacer un choricito. Vas a poner el choricito dentro de la fuente y vas a poner tus copitas que queden inclinaditas, apoyadas en tu repasador. Entonces, al quedarte inclinada, vamos a verla de costado, cuando cuaje, te va a quedar con esta forma, con esta forma inclinada. Entonces, podés agregarle, una vez que está bien durita, gelatina en la otra mitad, una crema en la otra mitad y adornarla como vos quieras. Y tenés un postre espectacular, una presentación más delicada en tu mesa y con la misma receta que hicimos hoy. Ya pasó el tiempo de cocción, vamos a revisar nuestra tarta. ¿Cómo me doy cuenta si mi tarta está cocida? Muy fácil. Corro un poquito mi papel metalizado y trato de desmoldarla. ¿Ves que se desprende fácil? Ese es el punto de cocción exacto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, sin quemarnos, agarrar el papel con las bolitas y lo paso a otra fuente para que se enfríe. Y acá te muestro cómo quedó nuestra masa. No conviene desmoldarlo en caliente porque se te puede romper, pero te quiero mostrar. ¿Vos viste lo fácil que se desmoldó? Así vamos a dejarla que se enfríe. En el molde, no desmoldada. Acordate que una vez que esto se enfríe, vamos a poner toda nuestra mousse. Te veo cuando se enfrío. Recordá que siempre que dejemos enfriar algo, acá libre, aire, nunca apoyado en una superficie porque te va a humedecer toda tu base. Entonces, siempre acá que circule el aire. Así se te va a enfriar correctamente. La tarta ya se enfrío. Te recomiendo algo. Siempre que uses algún molde desmontable y lo vayas a rellenar, por costumbre yo pongo algún otro molde abajo. Porque si parte del relleno filtra por algún huequito, cae en el molde. Si vos directamente la tarta, en vez de hacerlo en un molde desmontable, lo hiciste en un molde de silicona o una de tartera entera, no vas a tener ningún problema. Pones el relleno directamente. En mi caso, como es desmontable, yo lo voy a poner acá. Y simplemente lo que hago es volcar la preparación líquida que teníamos en mi tarta. El color es una preciosura. No lo vuelques de golpe, dale tiempo que se distribuya. Fíjense que para este molde la cantidad es la ideal. Y le recuerdo que sacamos los dos chopitos que les mostré antes. Así, de esta manera, va a la heladera y lo dejas enfriar más o menos unas 6 horitas. Lo podés servir así, lo podés decorar como hablamos. Así que, así de simple. Nos estamos viendo en la próxima receta, el próximo taller. Va a seguir siendo postres especiales para momentos especiales. Nos vemos.